Stripper Ah, que te amarre también Me gusta que te amarre Si soy yo disfrazado de policía, te gustaría Y si ese stripper fuera yo Alguna vez te han hecho un striptease De policía Y si fuera yo el stripper Mis Toy Boys, bienvenidos al canal Este video es un video diferente, un video especial Que vamos a hacer Nos vamos a meter en la discoteca En la noche de la zona de Gran Canaria Y vamos a preguntarles a las chicas Si alguna vez han tenido la oportunidad De conocer a un stripper Si le han hecho un striptease Y también le vamos a preguntar De qué le gustaría que fuera disfrazado a ese stripper Así que este es un video muy especial Espero que le guste Y vamos a ello Buenas noches, estamos aquí con estas dos con vos ¿Tu nombre? Yudi ¿Y el tuyo? Azahara Bueno, ¿alguna vez le han hecho un striptease a ustedes dos? La verdad que no ¿A ti? No, la verdad ¿Te gustaría? ¿No? No Está que aburrida eres, ¿no? No, no soy aburrida ¿Y por qué no te gustaría? Cuéntame A ver, no es que no me gustaría Tengo pareja y lo respeto Ah, vale, vale, vale Tienes pareja ¿Y tu pareja no te hace show? No me lo hace ¿Sí? Claro Vale, pero lo disfrazas y todo, ¿no? No, no hace falta ¿Y a ti? ¿Te gustaría? Estaría bien, porque no es una striptease Al final, es un baile ¿Y de qué te gustaría que se disfrazara el chico? De policía ¿De policía? Pero mira, ¿por qué? ¿Por la morra, la esposa? No, hace un poco por todo, ¿no? Sí Sí, impone ¿De policía, entonces? Sí Vale ¿Y si soy yo disfrazado de policía? ¿Te gustaría? ¿Por qué no? Un baile al final, ¿no? Buenas noches Estamos aquí con... Bella ¿Bella? Bella Bella, vale ¿Alguna vez te han hecho una striptease? Pues no 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 ¿Y te gustaría que te lo hicieran alguna vez? Pues sí ¿Sí? ¿Y si te hiciera una striptease? ¿De qué te gustaría que fuera disfrazado el chico? De policía De policía De policía La Eka Marre Ah, que te amarre también ¿Te gusta que te amarre? Sí Vale ¿Y si ese stripper fuera yo? Vale Sí Sí ¿Te gustaría? Sí ¿Sí? Vale Entonces tengo que amarrarte Sí Vale, hecho Me dejo, me dejo Me dejo Me dejo Voy a España ¿Alguna vez te han hecho una striptease? ¿Una? ¿Una stripper? Ah, yo ¿Alguna vez has conocido una stripper? No, nunca pienso Nunca No entiendo ¿Habes lo que es una stripper? ¿Alguna vez te han hecho una stripper? ¿Un chico te ha hecho una stripper? Ah, no, no, no Nunca ¿Te gustaría? No Ah, no, no Soy fidanzata ¿Eh? Tengo novio Ah, tienes novio Pero para tu despedida Si te casas con tu novio ¿Eh? Sí, te gustaría En tu despedida Sí Y tu novio no te hace show ¿Mi novio? Sí, no te hace show No te baila Alguna vez, alguna vez Pero se disfraza ¿De policía? ¿Se disfraza o no? Diana Diana, ¿alguna vez te han hecho una stripper? Sí, para mi despedida de soltera ¿Sí? ¿Te lo hicieron? ¿Y de qué iba a disfrazado el chico? De bombero ¿De bombero? ¿Te gustó? ¿Te apagó el fútbol o no? Eh... no Fue un poquito juguetón Pero... Le faltaba más chispas Sí Pero bien ¿Y si te hicieran otro ¿De qué te gustaría que fuera disfrazado? ¿De militar o policía? Vale Si fuera yo el militar ¿Qué me dices? Bueno, no estaría mal ¿Sí? Vale ¿Alguna vez te han hecho un stripper? No ¿Nunca? ¿Y te gustaría que para tu cumpleaños, por ejemplo Tus amigas te regalaran un stripper? Sí ¿De qué te gustaría que fuera disfrazado? De policía ¿De policía? O la morra, la esposa y todo, ¿no? Todo, todo ¿Y si el stripper fuera yo, te gustaría o no? ¿También? Sí Vamos a hablar con tus amigas entonces Vale Buenas noches, estamos aquí esta noche con... Sheila Rodríguez Sheila Rodríguez, vale ¿Alguna vez te han hecho un stripper? Sí ¿Sí? Sí ¿Y de qué iba disfrazado el chico? De nada, la ropa se la iba quitando ¿Pero te lo hizo a la tía o tú a él? Él a mí, también esto, pero... ¿Pero tú le quitaste la ropa? Hombre, claro Uy, madre mía Si te hiciera un stripper, ¿de qué te gustaría que fuera disfrazado el chico? Policía ¿De policía? Oye, tú vas a elegir policía, ¿por qué? ¿Por la morra o porque te amarra? Por muchas cosas Me impone, me impone Me impone ¿Y si fuera yo el que estuviera disfrazado de policía? En contrario Sí Gracias Marta Cabello Vale, Marta ¿Alguna vez te han hecho un stripper? No ¿Nunca? Nunca Si tus amigas para tu cumpleaños te regalan un stripper, ¿no te gustaría? Eso sí, porque el cumpleaños... Ah, vale, vale, vale ¿Qué te gustaría que fuera disfrazado? A ver De Superman No, de Batman ¿De Batman? ¿Y si vas de policía, no te gusta? También Así con la porra, la esposa Claro ¿Sí? Vale ¿Y si ese stripper fuera yo, te gustaría? Sí Eso es que no Sí Gracias ¿Alguna vez te han hecho un stripper? No Nunca ¿Te gustaría? Me gustaría Sí Y si te hiciera un stripper ¿De qué te gustaría que fuera disfrazado el chico? A ver Un poco desnudo O sea, directamente sin disfraz Ya que apareciera desnudo Calzoncillos, nada Solo calzoncillos Y si yo te digo que ese chico entra disfrazado, por ejemplo, de policía Ahí con una buena porra ¿No? Lo acepto Malda, igual es que no lo ve nadie Buenas noches, estamos aquí con... Sasa Karol ¿Alguna vez le han hecho un stripper a ustedes? Depende a quién A mí me lo he dejado No, no, no A ver Que si se los han hecho a ustedes A algún hombre No, no he vivido esa experiencia No, a mí tampoco ¿Le gustaría? Depende Depende el stripper ¿De qué depende? Depende del físico del stripper Ya se puso nervioso O sea, que se me desnude un feo, ¿no? ¿Fuera yo el stripper? Depende del nivel de borracha No, es broma Es broma, broma ¿Aquí ahora mismo? ¿De qué me tengo que disfrazar? Es que no me molan las fantasías así de disfrazarte ¿Esto se huye de calle? Mejor sin ropa Sí, ya directamente ¿Y si voy de policía? Uf, no No me gusta la policía ¿No? ¿De marca esto está bien? No me gusta la policía Vale, entonces de militar No me gustan las fuerzas Y cuerpo del estado, ¿no? ¿De enfermero? Bueno, sí, puede ser Vale, ya tenemos una fantasía, entonces ¿Alguna vez te han hecho un stripper? No, nunca ¿Te gustaría? ¿Por qué no? ¿Si es contigo? No me gustan las fuerzas Gracias.